¿Qué es lo que ha pasado mejor la noche? Bueno, lo importante es que ha pasado mejor la noche, que siempre es un dato bueno y, bueno, de momento no hay fiebre, con lo que no hay signos de infección y, bueno, esperar que siga así, pero como dice el doctor, pues todavía es pronto, ¿no? Así que, bueno, hay que esperar. Francisco Rivera continúa ingresado en el Hospital Quirón de Zaragoza. Su hermano Cayetano Rivera, mucho más tranquilo, aunque todavía preocupado por la evolución de Paquirri, tampoco está atravesando un buen momento. El diestro ha tenido que anular su participación en el festejo del próximo viernes en Gijón. Claro, el Gijón es viernes, pero bueno, eso tampoco tiene demasiada importancia, vamos, lo importante ahora es esperar cómo va todo y, bueno, eso, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Más tranquila, aunque todavía sin querer hacer declaraciones, ha llegado esta mañana, Lourdes Montes. La mujer del diestro ha saludado a la prensa y rápidamente ha entrado en la puerta. Esta imagen de normalidad, aunque todavía con la preocupación en el rostro, contrasta con las primeras imágenes que veíamos ayer de Lourdes llegando a la clínica en Zaragoza. Acompañada por su madre y su cuñado Cayetano, la expresión de Lourdes denotaba la preocupación por el estado de su marido. Un par de horas después llegaba Paquirrea Zaragoza. Las imágenes revelan la verdadera dimensión del estado del diestro, cuyo rostro reflejaba el dolor y malestar tras la acogida. Aunque todavía es pronto para pensar en la vuelta a los toros, parece que Francisco solo piensa en volver a torear. Después de la operación a la clínica de Huesca, le pregunta a Juanito que cuándo podía atentar unas vaquillas. Entonces Juanito pensaba en el chofer, dice bueno, este está bajo los efectos de la anestesia y tal y cual, pero ayer por la mañana le dice, oye, que lo de las vaquillas no es en broma.